cómo están amigos bienvenido a un nuevo vídeo acá estoy en las alturas en la cosechadora en la cabina de la cosechadora como pueden apreciar después de la lluvia estamos por retomar la actividad nos quedan algunos pedacitos que dejamos a ver si salen más o menos el tema es que quedaron las máquinas a interpeer y no se pudo limpiar bien las tolvas hay toda soja podrida un olor pero bueno esto ya se sabe que es así lamentablemente estamos por poner la antena nueva ahora voy a probar voy a hacer el piloto esta antena me lo mandó la gente de sensor tecnología acá en argentina es una antena novatel del piloto satelital el piloto automático que originalmente había tenido problemas bueno como ya habrán visto en algún vídeo como habrán visto en vídeos anteriores al piloto le cambiaron la central la pantalla y quedaba probar la antena a ver si el problema se solucionaba resulta que que seguía igual así que vamos a ver qué pasa ahora con esta antena nueva cabe mencionar que la gente sensor nos mandó la antena sin costo en garantía así que bueno estamos muy agradecidos y muy contentos por eso queridos amigos nuevamente en la cosechadora vamos a intentar a ver si podemos levantar algo de lo que dejamos después de unos 15 días de espera porque estaba verde porque llovió así que bueno vamos a ver qué sale se está actualizando la tabla justo oportuna la antena nueva del piloto problema en la pantalla no se ilumina la verdad he tenido mala suerte el otro piloto nunca tuvo ningún inconveniente pero este siempre ha presentado algún problema cosa insólita quedó funcionando bien y ahora después de la del receso este vino con la antena no contento para probarla resulta que no enciende la pantalla enciende el piloto enciende incluso pueden escuchar que estaba funcionando pero no se ve lo que hay ustedes no me van a creer pero yo te voy a hacer andar el piloto igual a ciegas sin pantalla mire cómo va la cosechadora ya hice una pasada y de prueba traté de memorizar en la pantalla donde están los iconos y bueno me jugué probé tiré la línea en un tramito corto tiré la ve la coplay quedó así que estoy practicando acá con la pantalla apagada lo único que no puedo hacer es corregir la línea y eso pero bueno porque no me acuerdo si el icono aparece y donde está ese verdecito le hago un vuelo arrasante que va a ser antes que se caigan las plantitas abajo porque es una locura esto algo sale qué problema en esta campaña qué bárbaro qué va a ser hay que arreglársela como uno puede bueno el piloto sigue funcionando con la pantalla apagada la verdad que la antena excelente la precisión hay que reconocerlo tuvimos este mal inconveniente que va a ser ya la agarró toda de punta como quien dice ya viene el valentín ya terminamos acá y vamos a ver si vamos a otro lote y otro hallazgo que les quiero compartir esta cosechadora no tenía la tecla para la lona para la plataforma lona pero estaba abajo de una tapita de estas marrones se me dio por levantarla y me encontré con la tecla así que habrá que seguir indagando y ya va concluyendo pronto nos vamos a ir al otro lote de uno de los videos el lote donde se reventó la máquina hidráulica bueno ahí vamos a volver vamos a ir con las dos máquinas y en un ratito hacemos todo aunque no parezca ahí hay algo de soja estamos levantando ya en los últimos días de la campaña les desea agradecer a toda la audiencia que nos acompañó bueno en estos momentos momentos difíciles de menudo lo habrán visto en algunos videos atrás lamentablemente sigue la vida así que bueno hay que agarrarlo como viene seguir para adelante ya está el trencito de la alegría enganchado así que con mi momento nos empezamos a trasladar esta vez estamos los tres solos con Valentín y mi tío los muchachos están en otras labores así que ya ya en los últimos días de cosecha que van finalizando escuela rural en algún lugar de la provincia de Buenos Aires y ya que está un poco de paisaje pampeano señoras y señores para la gente que recién se suma al canal bienvenido, bienvenido gracias por suscribirse por hacer el aguante y a los amigos de siempre también acá estamos ya en instancias finales de esta campaña 2023 donde pasó de todo me voy tomando unos matecitos acá en la Matera System tenía un poco de agua vieja un saborcito pero ya se está acomodando se está mezclando con el agua nueva así que todo lo que nos mata engorda dice el dicho la verdad que ahora vamos a descargar para tener bien una idea de lo que está saliendo pero me parece que vamos a abortar la misión por acá no sale nada hicimos 20 hectáreas en este lote sacamos 2.500 kilos así que mejor parar lamentablemente el año se dio así no acompaña ya está soplando Valentín yo limpie un poco ahí adentro de la tolva que estaba todo sucio y bueno ya cuando paremos el todo la lavaré bien porque tenemos la esperanza que a lo mejor hacemos este lote de maíz que les comentaba antes así que ahí se va a pegar una buena limpiada con el rocio el maíz es más agresivo así que prenderemos el retorno para casa y bueno mañana será otro día que va a ser ya estamos en el camino así que mañana comenzaremos con las tareas de limpieza de la cosechadora porque para el lote de maíz falta unos días todavía y la verdad que la pobre máquina tiene una mugre más allá que está hecha para que se ensucie para trabajar pero bueno uno empieza a picarle el lomo como decimos acá en el campo cuando cuando queda media sucia muchos días vamos a mi violita no va en el camino no está tan feo pero no hay apuro así que ya estamos cerca a parte a parte las han Ahora sí, vamos a rectomar la actividad, vamos a empezar a trabajar en las cosechadoras. Acá tengo el balde de albañil, la cuchara, los guantes, así que con valentino vamos a empezar a pegar una revocada. Aquí tenemos un primer plano de la legendaria 9650. Acá tenemos la plataforma de dinosaurio, la estuve soplando ayer cuando paramos, le saqué todo lo que más podía, pero siempre queda mugre. ¿Qué va a hacer? Pobre máquina, demasiado. A ver acá adentro si se ve algo, si podemos prender la luz del teléfono. Ahí está. Bien, allá al fondo, en los sinfines, yo le puse unos pinches de molinillo, porque se quedaba toda la paja ahí amontonada. Funcionó muy bien, están precintados. Le mandé todos los dedos delante de la pantalla. Están precintados al caño, al eje, perfecto funcionó. Acá estamos con la cuchara de albañil. ¿Cuál es el plan? No, no la vamos a revocar por el máquina. Aunque acá le podría hacer una mesada. Bien, en todas esas mugres que están ahí abajo, las voy a sacar con la cuchara. Las voy a ir poniendo en ese baldecito, porque si no después se tapa todo el drenaje. No quiero que se me acumule agua dentro de la tolva para que no se mojen los rodamientos que están en las puntas, de los sinfines. Entonces quiero sacarle toda la mugre primero, todo lo que más se pueda. Y bueno, después voy a empezar a meterle agua. Miren el sinfinacho, cómo quedó. Una vez que termine con eso ahí abajo, voy a abrir acá a ver qué encontramos ahí adentro. Acá pueden apreciar cómo la ensaladita va saliendo. A ver, qué pasa acá adentro. Van a decir que es mugriento estos cauchos. Pero es muy difícil mantener esto limpio, y más cuando te agarra lluvia. Así que bueno, ahora voy a cortar un poco la filmación y voy a sacar todo lo más posible. Y después retomamos. Acá saqué el primer balde. El olor a... ...que tiene esto, es terrible. Ahí lo vemos a Valentín también, que está con sus tareas pertinentes. ¡Ajá! La planchó. ¡Yuyuyú! Y yo acá sigo con esta maravillosa tarea de limpieza de soja podrida. La realidad es que no se atoró, porque no tuvo ganas. Pero tenía todos los números para hacerlo. ¡Mamá! Viene lo que es esto. ¡Qué bárbaro! Acá va quedando el tendal del chaperío. Fíjense. Estaba la mugre que le fuimos sacando, soja. Bueno, todos los baldes. Allá está Valentín también ahora haciendo el mismo trabajo. Y cómo cambió el día del sol que teníamos hoy temprano, ahora que está como para llover parece. Bueno, si llueve, ¿qué llueve? Nuevo día en las labores de limpieza. Fíjense cómo quedó, pobre máquina, después que se reventó la manguera. El pobre dinosaurio todo sucio. Chastrado ahí de aceite y granza. Bueno, le vamos a dar una lavadita. Bueno, eso más grueso. Bueno, acá estoy desarmando la hidrolavadora. La verdad que no tiene fuerza. No sé qué habrá pasado. Voy a revisar, a ver si hay alguna volvulita. ¿Qué pasó? Ya aflojé todos los tornillos. Lo que pasa es que estaba encarnizado y me olvidé de grabar. Ahora voy a tratar de seguir desarmando a ver qué encuentro. Ya encontré el problema. Hay un pistón que no anda. Fíjense que mueven dos y uno no se entera. Mueven dos y uno no mueve. Vamos a seguir desarmando, a lo mejor se puede solucionar. Bueno, ahora sí desarmamos todo. Apareció el problema. Como les mostraba que estaba el pistón atrancado, que no movía. Bueno, finalmente no había nada roto. Simplemente se ha hecho una corrosión y había quedado presionado. No volvía. Y el collar este excéntrico, ahí si la cámara lo toma. Esto gira, va girando y va haciendo así. Y empuja una vez a cada pistóncito. Ahora la vamos a armar y la vamos a probar. Bueno, como les decía, voy a lavar. Voy a piecita por piecita y después la vamos a armar. Y bueno, tiene que andar. Ahora, impresionante, ¿de dónde derivó este video? Arrancamos con la cosechadora, haciendo el último lote soja y empezamos a lavar y nos encontramos con un problema en la hidrolavadora y lo estamos solucionando. Así que, bueno. Si no se suscribieron hasta ahora, yo no sé qué están esperando todavía para suscribirse. Ahora sí, ¿eh? Ahora se afirma el motor como tiene que ser. ¡A lavar, señora! Muy bien, querido público. Ya está lavado. Hemos logrado el cometido. Fíjense cómo quedó. No solamente lavamos, yo tuvimos que reparar la hidrolavadora. No fue una falla grave, pero bueno, lo publicó. Así quedé también. Ay, es lo mejor. Uno cuando lava le cae todo encima, toda la mugre. Pero bueno, es así esto. Así que, bueno, hasta acá llega este video. Si no se suscribieron, háganlo, compartanlo, disfruten el contenido que uno hace con tanto amor para ustedes. Así que, bueno, gracias por todo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!